Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, llamándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida, en todo mi corazón, dejándome una herida. ¡Racachincón! 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 ¡Gracias! ¡No le ayudan! ¡Oh, baby! Nadie dijo que nadie fuera libre ¡Ahh que vera! ¡Puértale, tú, dices! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Para ir a la caca por un señor! ¡Mira! 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 Deportiva con errores, con aciertos, pero lo más importante es que se termina con una amistad entre ambos equipos. Sabemos que el fútbol no desune, el fútbol une más bien, ¿no? Y eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos de ahora en adelante en estas competencias deportivas. Señor alcalde, una vez más, bienvenidos y vamos a continuar con la ceremonia, pues sabemos que tiene otros acontecimientos también y no queremos quitarle mucho tiempo. Muchas gracias, profesor Néstor Villela. Bueno, además mi saludo a cada uno de los jugadores, a los dirigentes, allá a los simpatizantes que están en el fondo. A la barrita, la barrita allá. Muy bien, la barrita. Ahí está la barrita de Ciclón. Las felicitaciones del caso. Igualmente a ustedes, jóvenes del barrio Román Castilla, que también ha sido un merecedor, competidor de la liga. El fútbol es así, quizás por uno, por dos o tres puntos. Pero igual, las felicitaciones al segundo puesto de la liga. Los equipistas del Club Deportivo La Perla. En ese lado, nada más, por favor, para imponer las medallas de salida. De la etapa distrital Copa Perú 2024 Campeonato, Arcelio Espinoza Melembres. Por favor, invitamos a los equipistas de Ramón Castilla para que nos acompañen. Un instante, nada más. Bien, comenzamos. Invitamos a Jefferson Tola. Cuente los aplausos para Tola. Invitamos a Kevin Silva. A Marco Velasco Núñez. Ángel. Ajari. Alikman. Mayer Flores. Diego Córdoba. Diego Córdoba. Achule. Luis Carrasco. Rapo Ramírez. Medni. 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 Meme. 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 Luis Gustavo. Marlo. Castillo. Castillo. David Olalla. Edwin Tocto. Edwin Tocto. Edwin Tocto. Jordan. Romero. CasiVon. Edwin Tocto. Jordan Romero. Alexis Valgriezo Tito Oscano Emerson y Erickson por favor Emerson y Erickson Muy bien Ahora sí le entrega de la copa Y los más Dura el tiempo salvaje Dura el tiempo salvaje Que me pegan y matan 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 El incentivo al incentivo Llamar Alcalde Por favor, la fotografía se rió algo Lo cambió de... Ya es No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí, ahí. ¡Gracias derroutes evaluation! ¡Que espéroren! ¡Gracias! ¡André, le agradeceré de todo el corazón! ¡A ustedes, a la hinchada! ¡Por estar ahí, los 90 minutos cada partido! A ustedes ciclones, a ustedes jugadores, cada uno se sacaron la mierda, todas estas 11 mechas, perecemos este campeonato, invictos carajo, este triunfo se lo digo a nosotros, a esta hinchada tan linda, a nuestros cuatro angelitos, como bien sea mi tía Dora, mi tío Oso, mi Pupa Michi, mi Pupa Herrera y la mamá de mi Pupa Chajaro, quiero agradecerles a ellos desde el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!